Hace ya cien años, nací en Tenería Hace ya cien años, nací en Tenería Era un buen cristiano, y él solo quería Era un buen cristiano, y él solo quería Liberar su pueblo de la tiranía Liberar su pueblo de la tiranía Hace ya cien años, nací en Tenería Hace ya cien años, nací en Tenería Pedro Alviz, un gran post padre de la patria mía Pedro Alviz, un gran post padre de la patria mía Defensor de los humildes, orgulloso de su gente Defensor de los humildes, orgulloso de su gente Don Pedro el sacrificado, Pedro el patriota valiente Don Pedro el sacrificado, Pedro el patriota valiente Hace ya cien años, nací en Tenería Hace ya cien años, nací en Tenería Pedro Alviz, un gran post padre de la patria mía Pedro Alviz, un gran post padre de la patria mía Díaz Hace ya cien años, nací en Tenería Díaz Cien años, nací en Tenería Pueblo de la patria mía Música Hace ya cien años, nací en Tenerías, hace ya cien años, nací en Tenerías, Pedro Almi y su campo, padre de la patria mía, Pedro Almi y su campo, padre de la patria mía. Oigo el eco de su voz, que retumba en la montaña, oigo el eco de su voz, que retumba en la montaña, luz para el entendimiento, fuego que enciende la llama, luz para el entendimiento, fuego que enciende la llama. Música Hace ya cien años, nací en Tenerías, hace ya cien años, nací en Tenerías, Pedro Almi y su campo, padre de la patria mía, Pedro Almi y su campo, padre de la patria mía. Somos los hijos de Pedro, Pedro el de Ponce señores, somos los hijos de Pedro, Pedro el de Ponce señores, aquel que entregó su vida, por defender sus valores, aquel que entregó su vida, por defender sus valores. Música Hace ya cien años, nací en Tenerías, hace ya cien años, nací en Tenerías, Pedro Almi y su campo, padre de la patria mía, Pedro Almi y su campo, padre de la patria mía. Música Música Música